Profesor Interactivo Presenta Poblamiento Americano Tardío Hola amigos, soy Martín En esta oportunidad hablaremos sobre el Poblamiento de América Los científicos postulan que el hombre apareció sobre la Tierra hace uno o dos millones de años atrás Se han realizado varios estudios que establecen que su origen estaría en África Y que desde ahí comenzó el Poblamiento hacia los demás continentes Teorías del Poblamiento de América Existen una serie de teorías acerca del Poblamiento de América Teoría del Poblamiento Asiático Teoría de Paul Rivet Teoría de Méndez Correa Teoría de Thor Egergal La más aceptada por muchos años ha sido la del Poblamiento Asiático del científico Alex Ardlica Antropólogo físico nacido el 30 de marzo de 1869 en la actual República Checa Buscando pruebas de la inmigración asiática Realizó 10 expediciones a Alaska, Kodiak Island de Islas Aleutianas Esta teoría postula que el Poblamiento Americano se hizo a través del Estrecho de Berín Durante la última glaciación, es decir entre el 14.000 y 13.000 antes de Cristo Habrían cruzado cazadores nómades de raza mongoloide, los que se distribuyeron por toda América Las características de la raza mongoloide son las siguientes Piel blanca amarillenta Cabello lacio-negro Ojos pequeños oscuros y rasgados Nariz recta y labios delgados Pómulos salientes Tórax corto y ensanchado Durante la primera mitad del siglo XX, se consideraba la opción más razonable Y la comunidad científica, aceptó esta teoría La cual se vio reforzada, por las características físicas similares que presentaban los esquimales y otros grupos étnicos Como la cultura Clovis, cuyos yacimientos arqueológicos, se encontraron también en Norteamérica Esta teoría tenía detractores, principalmente por el plantamiento del origen monoracial de los americanos Uno de esos detractores fue, Paul Rivet Paul Rivet formó parte en una expedición científica que llegó a Ecuador en 1901 Se mantuvo en América del Sur, por 6 años, observando a los habitantes de los valles interandinos Rivet, postula que el poblamiento de América, es el resultado, de varios movimientos, migratorios distintos Además del asiático, se sumarían, oleadas de elementos australianos y malayo-polinesios Que cruzaron en canoas, por el sur, del océano pacífico Esta teoría, no se basa en restos arqueológicos Lo hace a partir de estudios morfológicos, culturales y lingüísticos Otra teoría multirracial que se plantea, es la de Méndez Correa Nació en Portugal en 1888 Se graduó en medicina en 1911 y se destacó como académico, antropólogo y etnólogo Postulaba, que entre los 6.000 a 2.000 años antes de Cristo Habrían retrocedido grandes masas de hielo antártico Dejando libres algunas islas australes y tierras antárticas Permitiendo así, la llegada de grupos australianos, por vía antártica Esto habría permitido, la existencia de fuellinos en la zona austral de América Teoría que se basa en, estudios de similitudes físicas, lingüísticas y etnográficas entre ambos grupos Entre las semejanzas, podemos mencionar, el grupo sanguíneo, las formas craneales, la resistencia al frío y palabras comunes Tore Yerdal, intentó demostrar una posible conexión entre los egipcios y el poblamiento de América del Sur Tore Yerdal, fue un explorador y biólogo noruego, que hizo su especialización en la Universidad de Oslo Se hizo celebre por la expedición Contiki de 1947, que navegó por el Pacífico en una balsa construida con troncos, plantas y materiales naturales de Sudamérica Su teoría fue refutada, por la comunidad científica Las últimas excavaciones y descubrimientos de yacimientos arqueológicos, han entregado nuevos antecedentes Los datos que entregan estos restos, demuestran la existencia, de asentamientos humanos más antiguos Por lo que el poblamiento, por el estrecho de Berín Es considerado, actualmente como, poblamiento tardío No solo la data de estos restos, ha generado nuevos antecedentes También han demostrado, un mayor desarrollo tecnológico que el esperado Como los yacimientos de Pedra Furada, Tulum y Monte Verde Eso es todo por ahora, y nos encontraremos en otra oportunidad Este ha sido un aporte de Profesor Interactivo, visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí Además podrás encontrar más recursos Chao, nos vemos Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo